Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es un vídeo corto dedicado a una curiosidad de los condensadores. Este en concreto es un condensador de 40 microfaradios, es un condensador sin polaridad, de los utilizados en electrodomésticos, o este más concretamente sería para aire acondicionado, para compresor de aire acondicionado, y nada, vamos a ver una curiosidad de los mismos, que es que un condensador lo cargamos en corriente alterna, el mismo queda cargado, pero en cambio lo que queda dentro del mismo no es corriente alterna, es corriente continua. Es lo mismo que si fuera la corriente de una batería, o unas pilas, por ejemplo. Vamos a medir el voltaje que tenemos en el enchufe, polímetro en la escala de 750, vamos a medir 230 voltios, que es el voltaje que tenemos en España, esto mismo vale para voltajes de 110 voltios, que es el que tenéis en otros países. Tenemos 233 voltios, y ahora vamos a proceder a cargar el condensador. Comprobaremos que el mismo se carga en corriente alterna, en voltaje alterno, pero en cambio en el polímetro no mide en alterna, mide en continua, ya que el voltaje que realmente almacena el condensador es voltaje continuo. Cargamos el mismo, produce un pequeño chispazo, ya estaría, bastaría unos segundos, nada más, y si queremos medir en voltaje alterno, vamos a ver que el polímetro no mide nada, como si no tuviera voltaje. Soltamos, cambiamos la escala del polímetro a la de 1000 voltios en corriente continua, y procedemos a medir. Veremos como el condensador realmente sí que tiene un voltaje en corriente continua. Ahora ya han pasado unos segundos, ha empezado a descargar el mismo, pero bueno, vamos a ver realmente qué voltaje es el que cogería en voltaje continuo. No podemos aplicar el condensador directamente ahora al punto de iluminación o al punto de voltaje, ya que podemos provocar que salte el diferencial, si hacemos demasiadas pruebas o tenemos una diferencia de voltaje bastante acuciada, como sería este caso. Por lo tanto, vamos a descargarlo. Para descargarlo, ya sabéis que podéis juntar las puntas, pero pegará un chispazo, o podéis utilizar una bombilla o una resistencia de 10-20 ohmios para descargarlo sin que se produzca efecto sonoro, efecto chispazo. Con 10 ohmios da un pequeño chispazo de nada, pero descarga el condensador sin problemas. Como veis, ya no tenemos chispazo a la vista. Para los que no lo visteis en otro vídeo, vais a ver el chispazo ahora. Cargamos el condensador y si lo queremos descargar, produce un chispazo bastante sonoro, como veis. Volveremos a cargar el mismo, comprobaremos el voltaje y veréis como es, voltaje en corriente continua. Condensador cargado, positivo y negativo, y tenemos 310 voltios. Invertiremos las puntas, ya que nos está indicando negativo. 310 voltios. Voltaja que se va reduciendo en corriente continua. Siempre en corriente continua, el condensador adquiere o almacena un voltaje un poco mayor que almacenaría, o que el, perdón, con el que estamos trabajando en corriente alterna. Como veis, la descarga se va produciendo muy lentamente, pero todavía tenemos, pues, casi 300 voltios. Apagaremos la luz. Veremos como con una lámpara de neón se puede descargar el mismo, pero solo hasta un determinado nivel. La lámpara se enciende, va realizando una ligera descarga, hasta que la lámpara llega a su umbral de disparo, donde ya no puede iluminarse, aquí, en teoría, el condensador estaría descargado, ya que la lámpara de neón lo ha descargado, pero realmente no es así. El condensador sigue almacenando carga. Como veis, todavía le quedan 99 voltios, casi 100 voltios, o 101, ahí flotando, que no han sido descargados por la lámpara de neón, ya que la lámpara de neón, llegado a un determinado umbral de voltaje, la misma no puede excitarse y no se ilumina. Para descargar el condensador, necesitaríamos la resistencia que os he comentado antes, o aplicarle una bombilla de las de incandescencia, o una bombilla halógena, por ejemplo. Pues nada, con esto ya habéis visto una de las curiosidades que tienen los condensadores, que los mismos los cargamos con voltaje alterno, el proveniente de los enchufes, pero el mismo lo que almacena realmente es corriente continua. Pues lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad, más que nada para aprender un poco sobre los componentes de electricidad y de electrónica, y nada, un saludo, y que sigáis visitando la página web y los vídeos, repara tú mismo. ¡Gracias!